¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Y a las oraciones positivas de todos y cada uno de ustedes, mis queridos bonaverense y vallocaucanos. El día de ayer me escribí en la ciudad de Cali como representante a la Cámara. Como representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical. No como candidato, como representante. Hay que meterse ese chi a la cabeza, a la mente, al corazón. Ayer me escribí como representante a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca por el Partido Cambio Radical. A todos ustedes, gracias por el apoyo y hemos iniciado desde ya esta carrera. Que Dios mediante y con la ayuda de todos y cada uno de ustedes, vamos a estar en Bogotá. Porque repito, el día ayer estuvimos, como pueden presenciar ustedes en las imágenes, ya como representantes, nos escribimos como representantes a la Cámara por Cambio Radical. Ahora empieza la tarea. Quiero dejar muy claro, mis queridos y amables televidentes, que en esta campaña que ya se inició a partir de ayer, ninguno del equipo de trabajo está autorizado para dar más de ningún otro candidato o candidata a la Cámara o Senado por Buenaventura. Aquí no vamos a estar en esta campaña con el cangrejismo. La política no puede dividirnos. Usted es libre de pensamiento y libre de votar por la persona que usted desee. Somos hombres y mujeres que hemos colocado nuestro nombre a consideración de los colombianos, los que van para el Senado y para la Cámara aquí en el Valle del Cauca y sobre todo por Buenaventura. De parte de este servidor, no es sino más mis buenos deseos para todos los otros hombres y mujeres, compañeros todos y conocidos todos aquí en Buenaventura que han decidido colocar su nombre, ellos como candidato y yo ya como representante. Porque hay que creérsela y la palabra tiene poder. Aquí usted no va a escuchar ninguna mala frase de parte de José Luis Muñoz Lema en contra de ningún otro o otra candidata que se haya inscrito el día de ayer para presentarnos. Aquí vamos a hacer una campaña con altura y sobre todo con el mayor de los respetos para quienes no van a apoyarnos y sobre todo para los otros hombres y mujeres que han colocado su nombre a consideración. Entonces ya saben y ustedes, mis queridos seguidores, que este bellón no sirve, que este bellón no va a hacer nada ya, no vayan a discutir, no vayan a pelear. Se los pido de todo corazón, no hay que pelear. Ustedes tienen muchas opciones aquí, es cuando ustedes las mejores, queridos bonaerenses, pero que los votos para la Cámara de Apresentantes, sobre todo para la Cámara de Apresentantes, se queden aquí en Bona Ventura y sean para los hijos e hijas de Bona Ventura y aquí solamente necesitamos nosotros, José Luis Muñoz Lema y su equipo, 30 mil votos de todos ustedes los bonaerenses para ya estar de una vez elegidos, porque ayer me escribí como representante, pero el 13 de marzo serán ustedes y yo quien eligan a este servidor, da la redundancia como representante a la Cámara. Repitamos las imágenes, amigo Edwin, repitamos las imágenes, ahí están, en el momento de la inscripción, ahí está la foto. Gracias, gracias, gracias por sus buenos deseos y arranca ya esta campaña para obtener esa curul, porque yo ayer, vuelvo y repito, me escribí como representante a la Cámara. Cuando llegue a la reunión y me van por la calle, no me digan candidato, me digan representante, porque eso voy a ser representante de todos y cada uno de ustedes, mis queridos bonaerenses, voten o no voten por mí. Después de comerciales regresamos con el mejor de los mejores, el rey de la reina, William Perlaza, Academia de Modelaje y Reina William Perlaza. No sé si ese la sacó del estadio o la sacó del universo. ¡Ya regresamos! Continuamos en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, te ve yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de gente. A todo honor, todo. Y aquí está William Perlaza. No necesita carta de presentación y estamos más que seguros de que es con lo que aconteció este fin de semana. Aquí, en la plazoleta del boulevard, la sacaron del estadio. Él y todo su equipo de trabajo. Buenaventura, Farcho. Creo que es la segunda o tercera vez que se hace, pero esta vez estuvo al frente nuestro gran amigo William Perlaza, que sin duda alguna, renueva y catatumba su nombre y el de su academia como un mejor de los mejores. Ya no solamente en Buenaventura, el Valle de Cauca, Colombia, sino que está entre los 50 mejores del mundo. Hermano mío, buenas tardes. Bienvenido aquí a tu casa, te ve yo y la comunidad. Y en nombre de todo el equipo, nuestra más sincera, profunda y de corazón. Felicitaciones porque no la sacaste del estadio, como yo decía ahora, no, que la sacaste, güey, el universo. Gracias. Contento. Y ante todo, Cámara de Comercio, Ministerio de Cultura, la ministra Angélica Mayolo, quien fue la que tuvo esa osadía de entregar en un evento tan importante, tan majestuoso. Nuestra ministra Angélica de la Junión. Se posicionó, dijo, a Buenaventura hay que llevar grandes actividades para reactivar todo el aspecto de los accionarios, tanto culturales, tanto de moda, gastronomía. Y fue así como le apuntó a este evento, en unión con la Cámara de Comercio, me hicieron el llamado para la producción y organización. Y José Luis, te lo dijo que la felicidad nos embarga a todo el equipo de trabajo, a todos, desde el primero hasta el último, porque fue un trabajo bastante complicado y difícil porque traer diseñadores de talla internacional, traer diseñadores de New York, de Miami, de Madrid, no era tarea fácil. Y gracias a algunas relaciones que se ha tenido desde todos estos años con el trabajo que se han realizado, los resultados, ellos dijeron, vamos, porque sabemos que en Buenaventura se va a hacer algo grande y se vio, y le doy gracias a Dios, porque se brilló, se brilló. Con Dios propio. En un espacio nacional donde la plataforma era la que se esperaba, la plataforma que realizamos todo el equipo de trabajo fue planeada paso a paso para que se vendiera Buenaventura, que se vendiera el distrito, para que se reactivara esta economía, que estos comerciantes que fueron tan golpeados en pandemia y durante tantos paros tuvieran un soliego, tuvieran una esperanza a fin de año, y fue así como realmente muchísimos comerciantes me decían, William, estamos vendiendo, porque las personas que querían ir al bulevar querían ir elegantes, porque la estrategia mía fue esa, era un evento abierto al pueblo, abierto al público, pero también quería inyectarle algo más de glamour, algo más de elegancia, que sabemos que nosotros, bueno, a veces tenemos elegancia innata, pero no tenemos los espacios, para que esas mujeres vayan a montar los vestidos de gala, los vestidos de noche, y fue así como ideamos una zona VIP, donde todo el mundo fue, y se comportaron a la altura, y vieron un espectáculo increíble. Podemos ver que el espacio quedó muy reducido para la cantidad de pueradenses, que se hicieron presentes, no solamente en la gente de Buenaventura, sino que en la equinidad de otras partes del país. Sí, eso denota, y es un llamado a que en Buenaventura, es necesario un auditorio, un centro de convenciones, porque ya necesitamos, Buenaventura es un distrito, Buenaventura tiene ya más de 500 mil habitantes, y estos espacios son necesarios para que las personas de afuera también quieran venir a hacer eventos acá, porque saben que tenemos las infraestructuras y los escenarios adecuados para hacer eventos de esta calidad. ¿Por qué no pensar en que pronto el mismo petróleo, dentro de un año después de haber visto semejante resultado y de afluencia de público, el mismo petróleo puede sacar un día y traerlo a Buenaventura? Si tenemos los escenarios correctos, si la administración, si los ejemplos, si la parte privada se ponen de acuerdo y rápidamente, en verdad, nos regalan los buenaventeses un centro de convenciones, sería fabuloso. Vamos a ir resumiendo a poco a poco, William, día por día. ¿Qué se dio el primer día? El primer día fue el día de lanzamiento que teníamos durante el día de fines comerciales, incluimos los almacenes de cadena para que también mostraran sus prendas, para que no fuera solamente alta postura, sino que la activación era esa, el comercio local. Se estuvo al inicio mucha afluencia de público, durante el día los jóvenes fueron, las personas fueron a mirar los stands, compraron mucho en el corredor comercial, que teníamos un corredor comercial, a las 7 se inició con el grupo Tamafri. El grupo Tamafri fue realmente el deleite del público, se inició con folclor, porque esto es cultura, belleza, moda y folclor. El grupo Tamafri arrancó, puso a bailar a las personas, puso a vibrar, todo ese espacio con los curulados, con todos los que ya, los repertorios que ellos tienen, y de ahí arrancamos con la pasarela de alta postura. Mara Jaramillo abrió ese día la pasarela con una colección impecable, espectacular, Carlos Arturo Zapata, volvió a Buenaventura después de tanto tiempo, con una colección increíble, un impacto, una escena increíble. Realmente la primera noche fue una noche fabulosa, y las personas quedaron ávidas de saber el segundo día qué iba a haber. ¿Qué pasó el segundo día? El segundo día presentamos al grupo Son Cimarron, unos chicos espectaculares, unos vencitos, los niños de Mónica Correa, los hicimos presentar también, vereditaron al público, y se presentaron también otra partida de diseñadores de alta postura, Diego Guarnizo, el productor de RCN, quien realiza el Reynado Nacional de la Belleza, el que viste a las señoritas por un día durante el Reynado Nacional de la Belleza, trajo unas colecciones de Bogotá, espectacular, lindísima, la gente quedó muy contenta, Doralba Zapata, volvió a Buenaventura, después de tantos años de estar en Cali, decidió venir a acompañarnos a apoyarnos en este evento y trajo una colección también realmente formidable. Y el cierre, el cierre fue con broche de oro, tuvimos a la colombitaliana Andrea Venturoli, se vino el de Puerto Rico con una colección que era vestido de baño, traje de gala, traje de trécol, fue una noche realmente fantástica y se hicieron los reconocimientos acá uno de los diseñadores que vinieron, la Cámara de Comercio y la Ministra Angélica Mayor le hizo un honor, le hizo un gran honor a Carlos Arturo Zapata por la historia, por todo el recorrido que Carlos Arturo Zapata ha tenido. Recordemos que Carlos Arturo vistió los reyes de España, Carlos Arturo fue jurado en el universo, vistió a las princesas en Inglaterra, Carlos Arturo ha sido para Buenaventura un gran referente, y que Buenaventura Fashion estuvo lleno, lleno de grandes diseñadores. Vimos muchas figuras nacionales e internacionales que son los diseñadores, pero ¿quiénes modelar? ¿Gente de Europa? ¿Gente de Estados Unidos? ¿Gente que deón de otra parte del país? ¿O fueron modelos propiamente de Buenaventura que es muy importante? Sí, sí, los modelos son los chicos, no solo de mi agencia, también abrí puertas a chicas que yo les veía las capacidades, porque es que la gente tiene que entender que el mundo de las pasarelas de la alta costura tiene unos requerimientos, tiene unos parámetros, los diseñadores nos exigen ciertas cualidades de las niñas, y yo tenía que tener realmente una base, tenía que tener un equipo, un grupo de modelos que no me las fueran a rechazar, porque el diseñador internacional me pide una mujer de un metro ochento, un modelo como mínimo, como mínimo, tiene que tener descalza un metro setenta y tres, pero cuando yo le ponga los tacones me llega el metro ochenta y pase, porque para los diseñadores ya son los ganchos, entonces es lo que tenemos que entender en Buenaventura, la elegancia, el porte, ellas tienen que vender el vestido, eso es lo que yo creo que entiendan en Buenaventura, que tenemos que trabajar y tenemos que competir con los modelos de las otras ciudades. Usted me está ratificando que los modelos, tanto hombres como mujeres, fueron de Buenaventura. Todas eran modelos de Buenaventura, modelos de mi agencia y chicas de otras latitudes de la ciudad, periferia, zonas rurales, eran cincuenta modelos, cincuenta modelos, todos nacidos, criados de Buenaventura y preparados de mi agencia. Contentas y felices viendo esa oportunidad que se le abrió la vida. Todo el mundo era aterrado a ver la belleza porque esas niñas son espectaculares. ¿Y sin egoísmo de parte suya? No, no, porque de todas formas era una plataforma abierta y aunque se quiera desdibujar y decir el contrario, habían niñas que nunca las habían visto en Pasarela y que no eran modelos de mi agencia, pero que yo las recibí, las preparé porque es que yo necesitaba mostrar calidad. Necesitaba mostrar que las mujeres de Buenaventura saben de Pasarela, saben caminar en tacones que son mujeres espectaculares. ¿Qué sintió William Perlaza cuando el público se pone en pío cuando usted está con la Pasarela y hace ese procedimiento? Es algo muy lindo, es algo muy lindo porque si sabes que tu trabajo ha sido gratificante, valorado y que cuando trabajas para tu gente porque realmente yo amo tanto mi ciudad que yo nunca me quiero volver a ir, yo quiero terminar mis años aquí y para mí trabajar por el nombre de Buenaventura de mí dicen mil cosas, la gente dice hombre hágale voy a ver pero yo soy así está tan emocional que ya la voz se le aceleró y ya la alarma quiere salir yo trabajo duro pero es por Buenaventura yo siempre repito ustedes no se imaginan cuando yo llego a una ciudad con una reina sacada de varios periferios de un pueblo popular que iba a competir con esas mujeres ricas de Bogotá de Medellín de Guarantilla de Huila y que dicen llegó Buenaventura llegó el talento dicen los niños que mujer tan espectacular como hacen acá hay mujeres bellas yo les digo Buenaventura hay muchas más bellas de las que yo traigo por aquí las tengo preparaditas entonces es muy lindo cuando el público te recibe y te dice gracias William porque nos trajiste algo diferente ya para terminar ya para terminar te fuimos observando el primer día dando instrucciones con el aguacero ahí por aquí por allá una cosa segundo y tercer día nosotros pudimos estar por el partido de los si ya sabes en el correo si claro la inscripción que tuve como representante a la cámara que sabemos que ya eres representante yo no me escribí como candidato me escribí como representante a la cámara por el Valle del Corte exactamente pues si pudimos gracias al amigo Gallo pudimos cuidarnos el enlace de la página y con el compañero William y Carlos pues enlazaron todos los tres días del desfile cuando ya se termina todo cuando ya todo se acaba cuando ya se va a la cama dándole gracias a Dios y por el deber de la situación del deber cumplido hay eso que me está consumada que piensa William yo me parece mentira yo siempre le pregunto a Dios en estos días una amiga me dijo no le pregunte a Dios por qué porque yo siempre digo le pregunto a Dios por qué por qué yo porque es que me pasan tantas cosas José Luis y maravillosas maravillosas Dios me pone en el camino gente tan maravillosa gente que personas que uno no sospecha que pueden llegar a tener feeling contigo que pueden llegar sin conocerte apoyarte porque ven tu trabajo y yo siempre pregunto Dios por qué yo entonces una amiga me dijo no diga por qué pregúntale para qué y gracias por eso y gracias porque te estás haciendo un instrumento Dios a mí me hace un instrumento para que yo en mi escenario en lo pequeño que yo sé hacer muestre las cosas bonitas de este distrito que es tan bello de esta gente que es tan increíble mira lo hermoso que fueron tres días sin violencia yo estoy feliz porque ya puedo entrar a mi barrio realmente estos días entrar a mi barrio en plena tranquilidad y los demás barrios todo el mundo está saliendo están de nuevo iniciando a vivir y esto es una bendición de Dios y Dios como Dios como que no Dios ya le abrió la mente a estos jóvenes para que se dieran cuenta de que no era nosotros que teníamos que hacernos daños entre hermanos tenían que ya sentarse y 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 saber que que esto está cambiando así que yo le doy siempre gracias a Dios por la vida por la salud por las capacidades que me dio para hacer estas cosas y duermo tranquilo muchas gracias gracias a ustedes se les quiere mucho y acá tengo un modelo yo lo puedo decir ¿no? el mundo de los modelos estelares es este yo lastimosamente no puedo estar en la pasarela andaba en Cali andaba en Cali no soy yo no tenemos aquí entre nuestro equipo tenemos aquí entre nuestro equipo un sobrino William Ramírez que hace parte de la academia de William Plaza y que fue ovacionado no pudo asistir por la motiva de una voluntad pero para la próxima estará muy bien hay dos oportunidades que no se pueden perder después de comerciales venimos con todo lo que sirvió en el segundo reinado de Platoneras aquí en el distrito de Buenaventura con la maestra Lidia Claveza ya ríe a segundo continuamos entre nuestro espacio mi espacio nuestro espacio que ve yo y la comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente un saludo a la nueva Junta de Acción Comunal del Barrio Pueblo Nuevo yo encabezada por el maestro Ale Bartolo Ligia yo Ale Bartolo Ligia y el maestro Trompa primera vez que se une el sector político con el sector comercial y lograr el objetivo hoy Ale es el presidente electo de la Junta de Acción Comunal repito del barrio Pueblo Nuevo que está localizado en la Comuna 1 o localidad 1 aquí en el barrio saludo a Trompa que hizo la prestación de todos los comerciantes y el maestro vale con todo su equipo yo ahí con la asesoría del doctor Bartolo y la autora Ligia del cambio en Córdoba lograron el objetivo pues de obtener esa representación como presidente invitación a ellos a nuestra compañera Ana Ocoró que lo hizo excelentemente bien y que por ello la Confederación Nacional de Comunales de Colombia le otorgó el pasado sábado un merecido reconocimiento como usted también lo hay en pantalla Ana Ocoró con su merecido reconocimiento a toda esa trayectoria y labor con mujer cívica mujer luchadora por la defensa de ellas no solamente en territorio local sino en todo el país un saludo para Genaro Rías Cosasprilla yo pronta recuperación para Genaro Rías Cosasprilla que ya tiene 103 razones para haber elegido ya a su candidato a la Cámara representante de Genaro necesitamos vivito y y vivito porque yo la otra pasada me meto yo el lío un saludo muy especial para ese gran amigo hermano Genaro de Aguasprilla que con esas 103 hierba naturista que se va a meter se va a recuperar al 103% al 103% Genaro Rías Cosasprilla vámonos ahora sí con las platoneras las platoneras de todo el distrito de Buenaventura a lo largo y ancho de nuestra querida ciudad que celebraron con gozo con bombos y platinos porque fue esa fiesta que se vio en el segundo encuentro de platoneras con la maestra Lili a la cabeza Dios les bendiga y aquí están en Tebello y la comunidad ese acontecimiento y que llegó de Reinaue el barrio El Bolívar en la nueva reina de la platonera que con orgullo amor y sacrificio han logrado sacar a sus hijos adelante vendiendo marisco vendiendo pescado vendiendo de todo para la fortaleza de todos los bonaverenses y también de los propios y extraños y con esto me despido de ustedes no sin antes después viene lo que es todo 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 el informe de tránsito y transporte chao chao los quiero mucho con fuerte aplauso y con una ovación recibamos a Puebla nuevo que representa Puebla nuevo un aplauso para la señora que representa Puebla nuevo representa Puebla nuevo primero o sea las tres finalizas este es el primero finalizas de las tres y el tiene que me va a dar algo dice una y me va a dar algo segunda finaliza a ver guardemos silencio segunda finaliza como un aloce como un aloce y un aloce en la cancha de los pies pasando tanto bajo y un desecho usando el pan y tan perro en el ostraco en el cuello se cayó se cayó y golpeó duro Bueno, vamos a guardar cordura, les pido que guardemos cordura, yo sé que es emocionante porque vinimos a este, pero tengan cuidado porque al decir que en esa emoción se cayó el bebé y se golpeó en la boquita, el nieto de suyo, no hay cuenta ya de Dios, y me estaba aquí llorando abuela, bueno, pegamos, así que tengan mucho cuidado, por la emoción tengan mucho cuidado, se cayó, y la última, saludando a Carlitos Barrera que también está ahí transmitiendo en vivo y en directo, también está en vivo y en directo, y la última finalista, escuche, finalista, la última de las tres finalistas, guardemos silencio, guardemos silencio, última de las tres finalistas, Bolívar, aquí mismo tengo, es más, yo me voy a ir allá, yo me voy a ir acá porque esa, les pido, cuidado, les pido primero que todo, no se vayan a subir a la tarima, esperemos que se vayan para que sea ordenado, celebremos con alegría, pero con orden, ¿de acuerdo? con orden, con orden, vamos con la primera princesa, cuidado, nadie se vaya a subir acá, primera princesa, primera princesa, no se vayan a subir por favor a la tarima, es emocionante, pero esperemos que terminemos y saludamos, primera princesa, guardemos silencio, guardemos silencio, primera princesa, primera princesa, cargo, voy a ir, voy a ir, voy a ir, my reina, vamos con la virreina, Virreina del primer reinado de Platonera. Comuna Acer. La reina, la reina, la reina. La reina. Por este, la reina es el Moíbal. La reina, la reina. La reina, la reina. La leche ganó la leche. Queremos pedirle el favor a todos y explicarles algo muy importante. Hay factores, factores que se tuvieran en cuenta. En general, escuchen, escuchen. Lo primordial. Esperen. Oigan aplausos solo. Bueno, vamos a escuchar. Guardemos silencio que una dama, una dama de Bowler. Y a entregar la corona. Sí. Ok, guardemos. Un aplauso para esta dama. No me duele a esta rosa. Que en su mano le florece. Yo quisiera que fuera de oro. Pero un robo como usted se la merezca. ¡Vamos! Un aplauso. ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! Les agradecemos por la participación y por estar aquí con el músculo. ¡La bella una vida! ¡La leche! ¡La bella una vida! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! La Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito pondrá en marcha un plan de contingencia por fiestas decembrinas desde este martes. El centro de la ciudad, Pueblo Nuevo y la calle Valencia contarán con la presencia de uniformados. Efectivamente, hemos dispuesto un plan de contingencia por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital para atender todo lo que será el resto de la temporada decembrina y el inicio del próximo año o el año nuevo. En ese orden de idea, hemos hecho una reorganización que implicará la ubicación de nuevos puntos que serán atendidos por parte de nuestros agentes de tránsito. Hemos definido unos puntos específicos en los que consideramos que se ve en gran medida afectada la movilidad en esta temporada y es por esa razón que le vamos a dar prioridad a lo que es el sector céntrico y el sector de Pueblo Nuevo y la Valencia. A partir del 14 del mes y año en curso, la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital con su personal operativo atenderán diferentes sectores de la ciudad donde se presentan congestiones vehiculares en las temporadas decembrinas. El encargado de la entidad José Colorado Cuero, al ser abordado, indicó... Desde el día 14 de diciembre del año en curso, estaremos ya materializando este nuevo plan de contingencia que hemos dispuesto, donde consideramos que por... que si se ejecuta de la manera en que lo hemos planificado, pues no solamente tendrá menores afectaciones, sino que también facilitará la movilidad por parte de todo tipo de actores viales, no solo conductores, sino también peatones, ciclistas, motociclistas en general. Hemos hecho una reorganización que implicará la ubicación de nuevos puntos que serán atendidos por nuestros agentes de tránsito. Se han definido unos puestos específicos donde se ve afectada la movilidad en esta temporada, motivo por el cual le vamos a dar prioridad al sector céntrico Pueblo Nuevo y la calle Valencia. Para poder hacer frente a la movilidad en estas fiestas, se ha determinado trasladar agentes de tránsito que habitualmente laboran en el continente hasta el centro de la ciudad para brindarle mayor seguridad y comodidad a los ciudadanos que acuden a realizar las compras de aguinaldos y que pueden disfrutar de una Navidad en paz rodeados de sus seres queridos. ¡Gracias!